Ok, este video le va a enseñar al internet de que están hechos los osos. Nada puede recrear la majestuosidad de un oso protegido su preciada riqueza. Y casi cada día los osos se pueden encontrar salvando a la raza humana de ellos mismos. Los osos también son las criaturas más limpias del planeta. Se bañan la increíble cantidad de tres veces por mes. Eso me parece bien. Genial y preciso. Escandalosos, una nueva serie por Cartoon Network. ¡Gracias!